Johnny, Enrique Miranda Martínez y otros ocho exfuncionarios de Inalco fueron llevados a juicio por la apropiación de más de medio millón de bolivianos que pertenecían al Instituto Nacional de Cooperativas. El juez Octavio Apasa confirmó que Miranda Martínez, que sería esposo de la ministra de Transparencia, Nardi Sucso, fue absuelto debido a que el fiscal Roger Velásquez retiró la acusación que beneficia a otros tres procesados en este caso, principalmente por el delito de peculado. Entonces, si no hay acusación, no habría juicio. Entonces, el Ministerio Público ha retirado la acusación a favor de varios acusados. El presidente del Tribunal de Sentencia 3 explicó que este viernes, cuando se lea la sentencia completa, su autoridad dará a conocer de manera detallada las causas por las que absolvió a la pareja de la autoridad gubernamental y otros sindicados. La interpretación de ese retiro se lo va a explicar en la sentencia. El senador Roger Pinto habla de dos justicias, una implacable para la oposición y otra tolerante para las personas afines al movimiento al socialismo. Presentó con diapositivas documentos que involucran a Johnny Antonio Miranda Martínez, exdirector ejecutivo regional de Inalco Santa Cruz. Asegura que el sindicado fue esposo de la actual ministra de Transparencia, Nardi Sucso. Señala que el exfuncionario se habría apropiado de dineros que deberían ingresar a fondos públicos de Inalco. La suma, según la denuncia de Pinto, ascendería a más de 500 mil bolivianos, monto que debió ser depositado en una cuenta fiscal para gastos de educación y salud, tal como señala la ley de cooperativas. El tráfico de influencia, la protección a delincuentes, confeso, se la hace desde el propio Ministerio de Lucha contra la Corrupción. La única duda que me queda a mí es si el presidente y el vicepresidente conocen estos hechos. Es posible que el presidente de la República lo conozca todo, pero haré el esfuerzo de enviarle una copia de todo este proceso, de toda esta información para que el presidente sepa en manos de quién está la lucha anticorrupción y el vicepresidente pueda saber quiénes son los verdaderos organizadores de los eventos de lucha anticorrupción y el programa.